Dame Señor tu mirada y pueda llover desde allí el día que empieza el sol que calienta y que cubre los montes de luz Dame Señor tu mirada y pueda gozar desde allí que el día declina y anuncia las noches de luna cuando viene a abrir Dame Señor tu mirada, grábala en el corazón Donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador Dame Señor tu mirada, grábala en el corazón Donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador Dame Señor tu mirada y entrañas de compasión Dale firmeza a mis pasos, habita mi espacio y sé mi canción Dame Señor tu mirada y entrañas de compasión Haz de mis manos ternura y mi vientre madura, aquí estoy Señor Dame Señor tu mirada, grábala en el corazón Donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador Dame Señor tu mirada, grábala en el corazón Donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador Ponme Señor la mirada, junto al otro corazón Ponme Señor la mirada, junto al otro corazón De manos atadas de oculta mirada, que guarda y calla el dolor Siembra Señor tu mirada, y brote una nueva canción De manos abiertas, de voz descubierta, sin límite nuestro interior Danos Señor tu mirada, grábala en el corazón Donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador Danos Señor tu mirada, grábala en el corazón Donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador Danos Señor tu mirada, grábala en el corazón Danos Señor tu mirada, grábala en el corazón